Esta noche, de los 16 personajes en competencia, conoceremos a 8 que se enfrentan en impresionantes combates. Su objetivo es dar el mejor show, porque los 4 personajes menos votados por el público en el foro, quedarán en zona de riesgo. Y es el panel de investigadores quien decidirá los 2 personajes que van a revelar su identidad. Esta noche, se enfrenta Monstruo contra Catrina, Minotauro contra Ciervo, Gallo contra Camaleón y Lechuza contra Zorro. ¿Estás listo para jugar y descubrir quién se esconde detrás de la máscara? 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya cruza mis pies. 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 El ganador es... ¡Catrina! El público decidió que Catrina quede a salvo, por lo que Monstro queda en riesgo de revelar su identidad. Cuando sos grande, estrella de rock'n'roll, o presidente de la nación. La verdad es que yo no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas, me quedaré muy temblando. ¡Minotauro! ¡Minotauro! ¡Minotauro, festeja! Minotauro fue el favorito del público, así que Ciervo enfrentará a Monstro, y uno de ellos deberá quitarse la máscara. Presentación de Monstro. Un voto para Monstro de Yuri, la investigadora. Es voto abierto. No sabemos realmente quién es quién, pero también si nos vamos por representación, a mí me gustó más la de Monstro. Dos votos para Monstro. Me gusta mucho y me gustaría mucho verlo quitarse esa máscara, por eso me quedo con Monstro. Pues Monstro ha ganado y ya no necesitamos tu voto, Adrián, pero... O sea, lo que yo diga ya no tiene importancia. O sea, realmente, tu contratación fue innecesaria en este show. O sea, me siento como en mi casa con un adolescente, que lo que digo no le importa, o sea, no le interesa, ¿verdad? Pero yo le voy a dar un punto, porque vino aquí y porque hizo un gran trabajo, aunque ya se definió quién ganó a Ciervo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! Y bueno, quien se va a caminarnos muy relajado para la siguiente competencia es Monstro. Por decisión del panel, Ciervo deberá revelar su identidad. Estoy... Fuerza Latino, Fuerza Latino, Fuerza Latino, Fuerza Latino homeless, Fuerza Latino, Fuerza Latino! Carlos, fuiste el más cerca Diciendo Charlie Mazot Estuviste cerca Muy cerca Muy cerca, pero nadie le atinó Lo siento mucho Ay, no No Qué bueno, eso quiere decir que es un tema extraordinario Bueno, pero la pasamos bien Mi hermano Lo divertido de todo esto es que no tuvieron ni la oportunidad El más cerquita fue Carlos Pero de verdad Yo los conozco al resto de los tres Que es lo peor de todo ¿Entiendes? Ciervo Tiene más de 39 años de trayectoria artística Fue un ídolo juvenil al pertenecer a una agrupación Con más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo Menudo Como solista Fue nominado al premio Grammy al mejor álbum pop latino Como él respondió Uno de sus negocios fue un autolavado Pero además Ha sido conductor Un gran bailarín Y actor de telenovelas como Amigas y Rivales Él es un verdadero showman Ciervo es Johnny Lozada Oiga Quiera que fueras el sueño que se vuelve realidad ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, tranquilo Y eso es toda la verdad Ha de ser rompero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuenta que no quiere Pero me tiene flanaje Ahí están las manitas ¿Quién es la máscara? ¿Quién será? ¡El ganador es! ¡Cambaleón! ¡Lo hicieron espectacular! Camaleón Camaleón fue salvado por el público Y Gallo está en riesgo de quitarse la máscara Quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien calla Vente pa' acá Vente pa' acá Será zorro? El ganador Es Lechuza La gente votó Espectaculares personajes Demos un aplauso muy grande Lechuza ganó el último combate de la noche Por lo que Zorro deberá enfrentar a Gallo Para saber quién de ellos revelará su identidad Me quedo con Zorro Primer voto es para Zorro Ahora la competencia ¿Quién se queda? Bueno, a mí me encantó Zorro Por la voz, por la interpretación Se queda Zorro Zorro Ok, entonces voy a tener que pedir El voto Para Porque voy a llorar Gallo, mi voto es para ti Ándale Vámonos Bien bajado ese balón Entonces se pone más difícil la competencia Y ahora dependemos de lo que diga Carlos Rivera Es que de entrada Obviamente me gustaría seguir Viendo a Zorro Aquí Cantar Tres votos para Zorro La salvan O lo salvan de la cuerda floja Despedimos a backstage El panel salvó a Zorro Por lo que estamos a punto de conocer la identidad de Gallo Guau Fue la mafia ¡Fue la mafia! Fue la mafia! ¡Fue 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 la mafia! ¡A ver, hashtag, quem te da máscara, muchachos! Gallo empezó su carrera como cantante de un grupo llamado California Pero a los 19 años hizo su debut como guardameta en la primera división cortando la camiseta del Monarcas Luego se sumó al Club América Conquistó tres campeonatos en el fútbol mexicano y ganó dos títulos internacionales junto al América Pero su momento más memorable fue al anotar un gol de Palomita donde él se coronó como el arquero del milagro Con una trayectoria de más de 550 partidos jugados, Gallo es El arquero del milagro Moisés Muñoz